Llegaron 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 Chachita buena moza, da la vuelta y ven acá Chachita buena moza, da la vuelta y ven acá Quiero bailar contigo por la lampara pa' allá Quiero bailar contigo por la lampara pa' allá Si quieres me gusta mi piel Por la lampara pa' allá A mí le gusta a cualquiera Por la lampara pa' allá También le gusta a la ruia Por la lampara pa' allá Y también a la morena Porque llegaron las Porque llegaron las A ver lo que te pasa Si la la impara se apaga y queda oscura la casa Si la la impara se apaga y queda oscura la casa Entonces vamos a bailar y a gozar con las muchachas A bailar y a gozar con las muchachas Si que me gusta a mí A la la para pa También le gusta a cualquiera A la la para pa Vámonos pa' que rico A la la para pa Vámonos pa' que goza el sabroso A la la para pa También le gusta la ruida A la la para pa Y también a la morena A la la para pa A la la para pa A la la para pa De nuevo Pimimambo Pompiló La sombra La sombra Si la lámpara se apaga no quedamos a lo oscuro La lámpara se apaga no quedamos a lo oscuro Entonces vamos a bailar Y nos vamos a apretar duro A bailar Y nos vamos a apretar duro Si que me gusta a mí A la la para pa También le gusta a cualquiera A la la para pa También le gusta la ruida A la la para pa Y también a la morena A la la para pa 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 Y si no Me sirva No me sirva No me sirva No me sirva Emergencia Chachita buena No se da la vuelta Y venga acá Chachita buena Moza No se da la vuelta Y venga acá Quiero bailar contigo Con la lámpara Para pa Quiero bailar contigo Con la lámpara Para Si que me gusta a mí Con la lámpara Para También le gusta a cualquiera Con la lámpara Para Vámonos pa' que rincón Con la lámpara Para Para que yo se sobró Con la lámpara Para Sombra Con la lámpara Para A lo oscuro es mejor Con la lámpara Para Y no pregúntale a algo Con la lámpara Con la lámpara Y patrón Con la lámpara 과 Y José Con la lámpara Mil legoza 112 Con la lámpara 122 Con la lámpara 122 Con la lámpara Play al pás Con la lámpara Y el que tiene el switch es la figura en la comida ¡Figura! 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 Entonces, vamos a darle el color Al que le trajo la cerveza al mini mambi ¡Coño, que baila! Llegaron, lae Llegaron, lae Llegaron, lae, lae, lae Llegaron, lae ¡Ey! Llegaron, lae ¡Que baila mini bambos eh! ¡A mi casa! A eso le llaman Llegaron, lae Llegaron, lae ¡Que estoy fiel! ¡Que baila mini bambos! ¡Que baila mini bambos! ¡Que baila mini bambos! ¡Gracias!